Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Putin dice que Rusia no ha empezado nada serio contra Ucrania. El mandatario ruso desafió además a las potencias occidentales que dan apoyo militar a Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Aunque las fuerzas rusas prosiguieron su ofensiva para conquistar el este de Ucrania con arremetidas aéreas sobre varias localidades de la cuenca del Donbass, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que aún no empezó en serio la campaña militar. Los estallidos dejaron un deceso y varios heridos en Kramastors, la capital de la provincia de Donetsk, que junto a la de Lungas, conforman el Donbass. Una explosión dejó un gran cráter en un patio situado entre un hotel y edificios residenciales, constataron periodistas de la AFP. Pero la ofensiva rusa, que se inició hace más de cuatro meses y dejó miles de decesos y millones de desplazados, aún no se ha empezado en serio, dijo Putin en una reunión con parlamentarios en Moscú. Putin desafió además a las potencias occidentales que dan apoyo militar a Ucrania. Oímos actualmente que los occidentales quieren derrotarnos en un campo de batalla. ¿Qué decirles? Que lo intenten, de caro. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvides dejar un comentario y un me gusta. La batalla del Donbass, entre tanto, las fuerzas rusas afirman controlar toda la región de Lungas y ahora quieren conquistar Donetsk para hacerse con el control absoluto de la cuenca minera que ya estaba parcialmente en manos de separatistas prorrusos desde 2014. Esto es Noticias al Día. Los 30 embajadores de los países que la integran han firmado los protocolos de adhesión en Bruselas. Tanto el secretario general de la Alianza Stoltenberg como los ministros exteriores de los dos estados nórdicos han destacado que con ellos dentro se ganará en seguridad y fortaleza. Juntos somos más fuertes. La pertenencia a la OTAN tanto de Finlandia como de Suecia no solo contribuirá a nuestra seguridad sino también a la seguridad colectiva de la Alianza. La sólida capacidad defensiva de Finlandia y la preparación y resiliencia civil contribuirán a su fortalecimiento. Como futuro miembro de la Alianza Suecia contribuirá a la seguridad de todos los aliados. Estamos convencidos de que nuestra entrada fortalecerá la OTAN y añadirá estabilidad a la zona euroatlántica. Queda por delante un importante trámite que podría durar meses. La ratificación de estos protocolos por parte de cada país OTAN que varían. 21 de los 30 miembros de la Alianza pertenecen también a la Unión Europea. Creo que es un gran acuerdo desde nuestra postura occidental, comenta este analista. Muestra que Occidente se está consolidando políticamente. Ahora la OTAN tiene casi la misma cantidad de miembros de la UE como miembros de la OTAN, lo que demuestra una continuidad entre el proyecto europeo y el transatlántico. Se espera ahora que Turquía no ponga más obstáculos después del veto que levantó a última hora gracias al acuerdo con Suecia y Finlandia sobre la extradición de militantes kurdos. Ambos decidieron abandonar su tradicional neutralidad tras la invasión rusa de Ucrania. Con la firma de los protocolos de adhesión a la OTAN por parte de Suecia y Finlandia, el proceso de ratificación puede comenzar oficialmente. Ahora bien, entre los parlamentos nacionales que deben aprobar dicho proceso, hay uno que amenaza con bloquearlo, Turquía. Ankara pide estos días la extradición desde Suecia y Finlandia de una serie de sospechosos de terrorismo vinculados a grupos kurdos, aunque en declaraciones a Euronews, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirma que esto no provocará retrasos en la expansión de la OTAN. Hasta ahora este ha sido el proceso de adhesión más rápido de la historia de la OTAN, recuerda Stoltenberg. Las solicitudes se presentaron a mediados de mayo y hoy ya hemos tomado una decisión política y firmado los protocolos de adhesión. El siguiente paso será la ratificación en 30 parlamentos diferentes de 30 países aliados. Soy muy prudente a la hora de predecir o prometer algo antes de los parlamentos, pero la última vez nos llevó aproximadamente un año y muchos aliados ya han comunicado que pueden intentar hacerlo más rápido esta vez. Así que espero que así sea. Hablamos de cuestión de meses. ¿Pero está de acuerdo en que el presidente turco es un poco imprevisible y que podría intentar chantajear a la alianza en el futuro? El mensaje principal es que se trata de algo, de un documento, que proporciona una buena plataforma para que Turquía, Finlandia y Suecia trabajen aún más estrechamente en la lucha contra el terrorismo. Es un objetivo común en el que todos coinciden en la necesidad de luchar contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Y me alegro de que quieran trabajar más estrechamente en hacer exactamente eso. Y observando más atentamente, por supuesto, están el Kremlin y el presidente ruso. Pronto tendrá una frontera de 1.300 kilómetros con la OTAN. Las tensiones podrían aumentar. ¿Están preparados para ello? Nuestra defensa colectiva dice que un ataque contra un aliado desencadenaría la respuesta de toda la alianza. Uno para todos, todos para uno. Y eso es exactamente por lo que hemos de reforzar nuestra presencia en la parte oriental de la alianza, frente a la brutal invasión de Ucrania, con más de 40.000 soldados bajo nuestro mando directo. Y esto no es para provocar un conflicto, sino para prevenir el conflicto, para preservar la paz. Finlandia y Suecia pronto serán parte de esto. Finlandia y Suecia están cada vez más cerca de convertirse en las dos nuevas naciones miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este martes, los cancilleres de ambos países han firmado junto al resto de miembros de la organización el protocolo que permitirá su acceso a la alianza. Sin embargo, eso no quiere decir que la entrada vaya a ser inmediata. Vamos hasta Madrid. Allí se encuentra mi colega Pau Mosquera, que nos tiene más detalles. Muy buenos días, Pau. Buenas tardes para ti. Cuéntanos, ¿cuándo podrán convertirse en miembros de pleno derecho Finlandia y Suecia? Buenas tardes, Ana María. La intención de los 30 aliados es que eso ocurra cuanto antes. En condiciones normales, la adhesión formal podría demorar meses o incluso un año. Solo hace falta tener en cuenta el caso del último miembro que ingresó en la alianza Macedonia del Norte. Tardó un año y ocho meses desde que fue invitado formalmente hasta que todos los aliados ratificaron el protocolo de acceso y pasaron a formar ya definitivamente parte de la organización. En el caso de Finlandia y Suecia, como bien contabas, este martes se ha firmado el protocolo de acceso, pero ahora falta que todos los aliados lo terminen de ratificar y ese proceso puede llevar más tiempo según cada país lo lleve adelante. Por poner ejemplos, en Estados Unidos depende del Senado, donde una mayoría, dos terceras partes de la Cámara, debe aprobar el ingreso de ambas naciones. De ahí, el presidente del Gobierno terminaría de ratificarlo. En el caso del Gobierno, en el caso del Reino Unido, todo depende solo del Gobierno. Y en el caso de España, ahí entran en juego las Cortes Generales, ya que tanto el Congreso como el Senado deben dar luz verde. Ahora bien, eso puede demorarse un poco. Esta mañana hablaba con un portavoz de la Cámara Baja y me comentaba que justamente este mes de julio y agosto no hay sesiones plenarias previstas en las que se pudiera estudiar, dar la aprobación a su adhesión con lo que haría falta o bien que se convoque una sesión extraordinaria o bien deberemos esperar a septiembre cuando se retome el calendario ordinario de sesiones plenarias. Por lo tanto, todavía queda por delante un margen de tiempo que desde la organización esperan sea el más corto posible. En cualquier caso, ya con la firma de esta mañana, se han producido reacciones de celebración. Si no, vean al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Así que hoy firmaremos formalmente los protocolos de adhesión. Esto marca el comienzo del proceso de ratificación. La puerta de la OTAN permanece abierta para las democracias europeas que están listas y dispuestas a contribuir a nuestra seguridad compartida. Esto es un buen día para Finlandia y Suecia y un buen día para la OTAN. Jornada Ana María que ha sido celebrada como una victoria y por la cual Suecia y Finlandia pasan a considerar que ya su población queda más segura ante posibles riesgos que puedan surgir a futuro. Ana María. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.